Que los asientos esos que están en todas las casitas no son para tocar el timbre, para esperar mientras tocas el timbre. Son porque en los pueblos generalmente los vecinos parten charlas, toman mate en la vereda, se juntan a la tarde, a la mañana, pasan el rato ahí. Entonces es para eso el banquito. ¿Saben que me gusta mucho el bragado que estoy viendo? Que ponen estas sillitas en todas las casas. Tienen, ¿eh? Como no entiendo bien el uso. ¿Qué es si tocas el timbre, estás cansado y esperás hasta que te abran en la silla esta? Bueno... Igual me deprime mucho el concepto juntarse con un amigo a tomar mate y bizconcita en una silla en la puerta de tu casa. Que además uno cuando se cuenta con amigos hablas de cosas como que no quiero que escuche todo el mundo. Entonces es más como entrar o vamos a un lugar donde no nos vea nadie. Yo consta que cuando vi eso, embragado, porque nunca lo vi en ningún otro ciudad, pueblo, lo que sea de Argentina, dije, claro, esto debe ser para la gente grande que capaz toca el timbre, no puede estar parada. Entonces mientras espera que la persona salga, espera en ese banquito. No puedo creer que estén todos poniendo que sí, que lo hacen. O sea, no lo digo mal, lo digo porque me parece que están como de otro planeta. Me encantaría que alguien me invitara a la sillita a la puerta de su casa a tomar mate con bizcochito y que hagamos un video. Una pregunta. Yo estoy pensando en el próximo viaje. Tengo muchas ganas de comprarme una chata y acondicionarla y viajar con la chata. Cosa de llegar a más lugares. Porque con los micros se me está complicando mucho. Yo no sé manejar. Ese es el problema, que no sé manejar y que encima me da miedo manejar. ¿Cuánto tiempo se tarda en manejar? Y además, ¿podés aprender a manejar? ¿Te pasás un curso, manejás y salís a la ruta directo? Chicos, me están diciendo que tengo que sacar el registro y practicar como seis meses porque legalmente no se puede salir a la ruta antes de los seis meses. Qué paja, qué largo, qué largo que lo hacen. Yo quiero comprar la chata y salir mañana. No voy a estar seis meses manejando en Buenos Aires para poder salir. Creo que voy a haber de conseguir como un partner para el próximo viaje que esa persona maneje. Tipo, ¿entienden? Ah, recopía el parijito de Ricón Ricci. Sí, pero marginal. Gracias.